Hola, bienvenido. En este video te voy a enseñar que pasos puedes tomar para saber si necesitas brackets o si necesitas ortodoncia. Mucha gente asocia unos dientes blancos y uniformes con la salud y con la belleza. Sin embargo, si tus dientes no son derechos por naturaleza, puedes considerar el uso de brackets, tanto por razones cosméticas como para tratar problemas médicos. Pero, ¿sabes si tus dientes podrían beneficiarse con los brackets? ¿Sabes si los necesitas? A continuación te presentaré algunos pasos simples que puedes seguir para darte cuenta. El paso número uno es observar si tus dientes se ven apiñados o torcidos o encaramados. A estos se les conoce como maloclusiones. Las señales de advertencia son, entre otras, dientes que se ven como si estuvieran de lado, dientes que se superponen entre sí, o dientes que sobresalen significativamente más allá de los dientes vecinos. El aglutinamiento es el problema más común que tratan los brackets. Para determinar si tus dientes están apiñados, puedes usar hilo dental. Si es muy difícil pasarte el hilo dental entre tus dientes, quizás sea porque tus dientes están bastante apiñados, o sea demasiado cerca el uno del otro. El paso número dos es entender cómo te puede afectar la maloclusión. Los dientes apiñados o demasiado cerca pueden dificultar, incluso para los profesionales en odontología, su adecuada limpieza. La formación de placa en los dientes puede causarte un desgaste anormal del esmalte, problemas como caries y también gingivitis. Debes saber que muchas cosas pueden generar la aparición de dientes torcidos o apiñados. Para algunas personas sus bocas son completamente muy pequeñas para contener los dientes de forma recta, lo que hace que se desplacen y se apiñen. Otras personas pueden tener dientes apiñados, una vez que les salen las muelas del juicio. El paso número tres es observar si tus dientes se ven demasiado separados. El aglutinamiento o el apiñamiento no es la única situación que te puede traer problemas. Si tienes dientes faltantes, dientes proporcionalmente pequeños o brechas grandes entre los dientes, también podría impedir el funcionamiento correcto de tu mordida y de tu mandíbula. El espaciamiento es uno de los problemas más comunes que resuelven los brackets. El paso número cuatro es analizar tu mordida. Tus dientes deben encajar al morder. Si hay un espacio grande entre tus dientes superiores e inferiores, o si tus dientes superiores o inferiores se superponen mucho a los demás. Quizá tengan problemas de mordida que necesiten corregirse con brackets. Si los dientes superiores se extienden más allá de los dientes inferiores al morder, esto puede causar una sobremordida. Si los dientes inferiores que se extienden más allá de los dientes superiores al morder, esto puede causar una submordida. O cuando los dientes superiores están mal colocados en el interior de los dientes inferiores, puede causar una mordida cruzada o una mordida invertida, lo que llamamos un paciente clase 3. Que si no se corrige puede dar lugar a una simetría facial. Por ahora el último paso es el paso número cinco. Debes entender cómo te pueden afectar los problemas de mordida. Si la mordida está mal alineada, aumentan las probabilidades de tener placa o de que se formen partículas de comida en descomposición sobre los dientes o entre ellos. Esta placa y la comida en descomposición pueden traer consigo enfermedades periodontales, gingivitis, abscesos dentales e incluso la pérdida de dientes. Las mordidas mal alineadas también pueden causar dificultades al masticar, lo que puede provocar mandíbulas inflamadas e incluso malestar gastrointestinal. Esto significa que si tus dientes están mal alineados y si no muerdes de la manera correcta, no habrá una correcta trituración de la comida. Por ende, la comida mal triturada irá al estómago. Si no está bien triturada, el estómago hará mucha fuerza para poder hacer la digestión y tendrás malestar gastrointestinal. También el mal alineamiento en la mandíbula o maxilar inferior puede causar contracción de músculos de la cara, músculos faciales, que a su vez pueden provocar dolores de cabeza frecuentes. Las sobremordidas excesivas pueden hacer que los dientes inferiores dañen el tejido gingival en el paladar. Esto ocurre en el caso de las mordidas profundas anteriores. Espero que este video te haya gustado. Si quieres seguir sabiendo información sobre la ortodoncia y sus parámetros, puedes suscribirte al canal. Un gran abrazo. Chau.